PING PONG HOGGI HOGGI, teatro de historias The picnic con HOGGI y sus amigos Hola amigos, soy HOGGI Les voy a contar sobre un picnic que tuve Me lavé la cara y me cepillé los dientes antes de salir Exprime un poco la pasta de dientes Y cepilla, cepilla HOGGI, ¿estás listo para el picnic? Creo que escuché la voz de PING PONG ¡Tarán! ¡Aquí estoy! Empaquemos para el picnic ¿Qué deberíamos llevar? ¡Ajá! Deliciosas manzanas y bananas también ¿Dónde está la canasta? Busqué la canasta por todas partes ¡Pero estuvo aquí todo el tiempo! ¡Ajá! Finalmente, estábamos listos para el picnic ¡Vamos a pasarlo genial! ¡Así es! ¡Sí! ¡Hola! Fuimos hacia el bosque con Jenny y Pock Esperen, hay algo que debemos hacer Debemos ponernos el bloqueador solar Si juegas bajo el fuerte sol sin ponerte el bloqueador solar Te vas a quemar y eso te va a arder y doler El bloqueador solar te va a proteger la piel ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Yo no me puse el bloqueador solar ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pusiste mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Sombrero! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Está por allá! ¡Wow! ¡Gracias! Hubo una pequeña conmoción Pero seguimos caminando hacia el bosque. ¡Ve un lago por allá! ¡Vamos! ¡Llegamos al sitio de picnic! ¡Este va a ser un divertido picnic! Sacamos todas las cosas que habíamos empacado. ¡Sí! ¡Sí! Comimos rica comida, jugamos y pasamos un momento genial. ¡Sí! Cantamos divertidas canciones y bailamos agarrados de la mano. También conocimos tiernos amigos animales. ¡Hola, lindo pájaro! No podemos olvidarnos de los interesantes insectos. ¡Hola, araña! Ahora vamos a jugar al escondite. ¡Vamos a encontrar a Pinkfong! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¿Dónde está Jenny? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Estuvo muy divertido! Después de pasar un buen tiempo con amigos, ya era tiempo de volver a casa. ¡Debemos volver a casa ahora! ¡Aún hay una cosa que debemos hacer! ¿Qué cosa? ¡Debemos... ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Ajá! ¡Debíamos limpiar lo que comimos y empacar nuestras cosas! Después de que todos se reunieron y limpiaron, nuestro picnic se terminó. ¡Sí! ¡Este fue un buen picnic, ¿verdad? ¡Ahora cantemos una canción sobre el día que tuvimos! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¿Estás listo para un picnic? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para un picnic? ¡Sí, sí! ¿Tienes vaca para el picnic? ¡Listo! ¿Estás listo para un picnic? ¡Sí, sí! ¡Hora del picnic! ¿Ves la cesta para el picnic? ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Mira por allá! ¡Por allá! ¿Ves la cesta para el picnic? ¡Sí, sí! ¡Hora del picnic! ¿Estás listo para un picnic? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy listo para un picnic! ¿Sabías que llevo protector solar? ¡Sí, sí! Mi piel está protegida ¡Protegida! ¿Sabías que llevo protector solar? ¡Sí, sí! ¡Wow! Hora del picnic ¿Sabes dónde está mi gorra? ¡Sí, sí! ¿Dónde está? ¿Por allá? ¡Por allá! ¿Sabes dónde está mi gorra? ¡Sí, sí! Hora del picnic ¡Es hora de disfrutar del picnic! ¡Sí! ¿Estás listo para un picnic? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí, sí! ¿Jugando y comiendo? ¡Comiendo! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí, sí! Hora del picnic ¡Es hora de volver a casa! ¡No, aún no! ¡Nos falta algo! ¡Qué cosa! Por último ¡Tenemos que limpiar! ¡Sí! ¿Estás listo para ir a casa? ¡Sí, sí! ¿Limpiemos el desorden? ¡Yo y yo! ¿Estás listo para ir a casa? ¡Sí, sí! ¡Hora de regresar! ¡Vamos otra vez! ¡Sí, sí! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intenten! ¡Woohoo! ¡Adivinar la respuesta! ¿Qué cosa llevó Hoggie al picnic de hoy? Número 1 Una manta Número 2 Pasta de dientes Número 3 Manzanas La respuesta es Número 3 Manzanas Yo llevé manzanas Y las compartí con mis amigos ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! Entonces ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!